En otra información, el Pleno de la Junta Central Electoral encabezado por el magistrado Román Jaque de Siniranzo realizó un recorrido por supervisión con las dependencias de la institución en el Distrito Nacional y el Municipio Santo Domingo Este, incluyendo la Oficina Central del Estado Civil y otras oficinas del Proyecto SOMO, donde operan los procesos de digitalización y actas de nacimiento y hasta de Estado Civil y cédulas viejas. El recorrido forma parte de la agenda del nuevo Pleno con el objetivo de conocer y evaluar la situación de todas las instalaciones de la Junta. Igualmente, se realizó una supervisión de las condiciones en que son prestados los servicios a la ciudadanía en las distintas instalaciones. En esta ocasión, la ruta realizada por el Pleno incluyó el centro de cedulación ubicado en la avenida Jacobo Magluta, incluyendo su archivo y almacén, la Oficialía del Estado Civil de la Tercera Circunscripción y su centro de servicios en la avenida Mella, la Junta Electoral del Santo Domingo Este, ubicadas en las Américas, la Oficina Central del Estado Civil y la Junta Electoral del Distrito Nacional, entre otras. Gracias. Gracias.